cuidado jeffrey cuidado sigue grabando película corre jeffrey corre corre que te van a mojar corre y ahora un momento tenso llegaron las unidades corre 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 jeffrey con fiscal y de todo cuidado ven jeffrey ven mi gente te van apuntando aquí para que se entregue el joven oscar que quemó un vehículo hermano del carro que tú quemaste que fue lo que pasó ellos estaban amenazando la cabeza una sola película su plataforma la vega mundial mi gente momento tenso se está viviendo aquí vamos a entregar un joven llamado oscar ese joven incendió un vehículo de un hombre en lo que fue santiago y los familiares me han contactado para que yo haga la formar entrega aquí con la policía que viene detrás él no tiene conocimiento de lo que se está dando está acostado en la casa porque los familiares ya quieren salir de la incertidumbre por la que están pasando por el hecho que éste cometió ya que están escondidos por temor a represalias en su contra miren ahí donde van los familiares más a detrás viene la policía esperemos que esta entrega salga bien y que esto no se salga de control con lo que viene en breve bien mi gente el momento está tenso ahí pueden ver las unidades policiales ya los familiares se encuentran en la parte delantera de la casa ya están haciendo la seña vamos a ver mi gente cuidao jeffrey cuidao sigue grabando sigue grabando película corre jeffrey corre 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 que te van a mojar corre y ahora momento tenso llegaron las unidades corre 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 jeffrey bueno mi gente se han tirado aquí vamos a ver que la contingente policial ha llegado aquí vamos a ver ahora se han tirado con fiscal y de todo cuidado vamos a ver aquí señores vamos a ver aquí señores vamos a ver aquí señores dicen que está en el baño adentro dicen que está en el baño adentro bueno mi gente se van apuntando aquí para que se entregue el joven oscar que quemó un vehículo vamos a ver vamos a ver aquí mi gente la entrega como va a ser rápidamente bueno vamos a ver aquí hermano del carro que tú quemaste que fue lo que pasó ellos me estaban amenazando la cabeza pero dicen que a ti te cortaron la luz así ellos y que tú quemaste el carro porque te quemaron la luz ellos me estaban amenazando la cabeza que me vayan a quemar pero yo nunca ven ven siga hablando ven para que se haga formar la entrega buscar problemas con ustedes dicen que policía y cosas así yo soy de la prensa miren a mí según un video donde tú incendies el carro exacto porque él me está amenazando de que me va a mochar la cabeza dicen que con un barrote y una vaina y me corta la luz dicen que me van a quemar que me van a quemar el apartamento que si yo qué que si yo cuánto y yo quise defenderme yo ¿de cuánto era la deuda de la luz que llegó ese problema ahí? no esa luz nosotros somos las que la pagamos ¿pero de cuánto era la deuda? ¿de cuánto es la deuda? que te pregunto no yo no sé de deuda ¿cómo se llama el dueño del carro que tú procediste a quemárselo? le dicen y tú no tenías pensado que te podía venir un problema mayor porque tu mamá y tus familiares están asustados porque están recibiendo amenazas usted sabe no llores no llores permíteme cambiarme bien ¿tú estás dispuesto a pagar por lo que hiciste? y entonces y la amenaza que ellos me amenazaban a mí para quemarme la casa y de todo comando se lo estamos entregando aquí para que nos diga para que se abarguen su integridad por favor necesito que me hable breve miren la doña como está aquí comando vamos a hablar paso aquí ahora señores comando cuénteme la integridad de él vamos a hablar aquí la integridad de él él sabe que tiene un caso pendiente y va a ser entregado a la justicia para los fines correspondientes ¿se va a saber guardar la integridad de él? sí señor hermano se está diciendo que tú consumes no yo no consumo ningún tipo de droga pero dicen que te quieren sacar un papel de loco a ti yo no no reconozco ningún tipo de loquera patrón ellos me amenazaban en el apartamento con quemarlo y que me iban a quemar la casa ¿cuál es tu nombre? Oscar bueno señores esto fue de película lo que pasó aquí gracias a Dios todo salió en la norma miren todas las unidades policiales que vinieron aquí para entregar para que se hiciera la entrega de este joven el cual por incendiar ese vehículo por un tema de una deuda estaba escondido los familiares tuvieron que venir para salvaguardar su integridad a esta casa aquí que está ubicado en Cayetano Jemosén lejísimos señores vamos a ver si la señora quiere hablar porque vamos a darle su espacio a ella seguimos aquí mientras tanto llevándole esta sola película desde Cayetano Jemosén señores ¿qué pasó ahí? yo soy su abuela sí y soy la dueña de la casa donde vive el tipo que tenía el carro rentado ok ellos están ya viviéndome gratis la casa mi nieto hay una segunda planta y mi nieto se fue y se subió ahí arriba ella misma le dio la llave de la segunda planta a mi nieto para que se metiera ahí y como estaba tranquilito ahí yo lo dejé tranquilo yo dije fue Dios que lo trajo a su casa déjemelo tranquilo ahí y estaba ahí antes de ayer ella me llamó como a las 3 y medio a las 4 de la tarde diciéndome que Oscar estaba allá boceándole de todo al marido de ella yo no le alquilé casa al marido de ella yo se la alquilé a ella él llegó después ¿hace qué tiempo usted tiene aquí guardado ese muchacho? no, él llegó ayer él llegó ayer usted es abuela de él usted está consciente de que le ha dado problemas en otras ocasiones con otro tipo de casos Oscar tuvo 8 meses preso en Jarafei ¿por qué estuvo preso? y estuvo preso porque su propia mamá lo metió preso ¿por qué él estaba preso? porque intentó darle golpe bien preso está que más no se diga señoras y señores quien intenta agredir a una madre deberán dejarlo de por vida preso miren el desenlace de todo lo que se ha dado aquí esto es calle Estános de Mocén ¿cómo se llama este calle Jondoña? en Vela de la Llegua Carretera Los Enrique Carretera Los Enrique bueno señores esto ha sido todo lo que ha acontecido aquí dámelo redondo para que todo el mundo vea todas las unidades dígame dígame doña desahógase yo tengo para decirle a usted que hay una declaración y ahí que dieron uno delincuente de la calle B2 ellos están diciendo que él se está escudando que tiene problema mental tiene problema ¿hay un papel que certifique eso? yo tengo hasta receta de 7 años ¿qué problema mental le presenta a él? ¿quizofrenia? parece que es quizofrénico el médico de él en salud mental es Francisco Ángeles entonces ustedes lo están poniendo a disposición de la justicia para que pague por ese hecho que se haga lo que hay que hacer nosotros no apoyamos lo mal hecho hágalo quien lo haga ¿cuál es su nombre doña? Paula Martín ¿y el de su nieto? Oscar Miguel Valerio García así se habla con responsabilidad y lo que quiero que ustedes sepan que hay unos tipos ahí que están dando declaraciones en mi contra y en contra de él que esos si son verdaderos delincuentes de la calle B2 ¿cuáles son las declaraciones en su contra que están dando? que yo apoyo toda la vagabondería de Oscar y que lo que Oscar hizo lo hizo por mí y que muchísimas barbaridades declararon ahí pero el verdadero delincuente es el mismo que tenía el carro rentado y hasta la que tiene la casa o sea usted dice que el delincuente es el que resultó con el carro quemado ese mismo es otro delincuente ese más delincuente que el nieto mío porque el nieto mío lo que está es loco yo quisiera que ustedes vieran que a la única persona que Oscar tiene en su whatsapp es a mí y yo quisiera que ustedes me vieran lo que él me escribe que yo a veces le pongo bueno señores así ha terminado la historia aquí con este joven ya va a ser puesto a la disposición de la justicia tremendo el juidero que se armó aquí gracias a Dios todo salió bajo la norma en control y no se dio algo que lamentar vamos a seguir aquí vamos a ver las unidades retirándose señores llevándole las exclusivas donde nadie se puede meter esto es tema de disciplina trabajo y amar lo que hace uno en la profesión día a día esas son las tres leyes que yo me aplico la doña sigue regada diciendo de todo ahí y esta fue una más del quinto que de que huido huido la leyenda Henry López Fred Jordan la charla en la tarde la lópez la Gracias por ver el video.